Aquí se está vendiendo una supermoto de verdad Se trata de la TR, la 250 Hay 5 características de por qué el cliente eligió La TR, la 250, la supermoto del momento Con la goma de supermoto que tú quieres Esta supermoto trae los accesorios que a ti te gustan Con un motor 250cc Esta motocicleta es enfriada por aire Con una moflería con un sonido agresivo La 4K, la TR, la 250 Con suspensiones invertidas Disco de freno en la parte delantera y trasera Esta moto va en delivery puerta a puerta hacia la ciudad de la vega La vega activa con 4K Si te gusta el estilo supermoto Cómprate tu 4K Activo Activo ¡Gracias!